El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias Webex en vivo por internet, con sesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. A una conferencia más. De la Facultad de Odontología de la UNAB. Mantengámonos en contacto. Hola, estimados amigos. Les habla el doctor Enrique Navarro. Y en esta ocasión los estamos invitando para que ustedes observen y disfruten las conferencias que tuvimos la semana del 5 al 9 de agosto, que le llamamos Prevención de Odontología. Los invitamos a verlas y que nos escriban a nuestros correos, www.odonto.unam.mx para ver toda la oferta en lo que corresponde a la educación continua que tenemos. Muchísimas gracias. Disfruten. Bien, buen día. Es un placer estar con ustedes por estos medios electrónicos. Y en particular celebrar la vinculación estratégica que tiene la industria con la academia para llegar a la profesión en diferentes sitios del país y tal vez del extranjero a través de estos medios de comunicación. Bien, el día de hoy vengo preparado para darles una presentación sobre seguridad del paciente. Es un tema que es inherente a la práctica clínica de todos los profesionales de la salud, que estamos dedicados a cuidar de nuestros pacientes. Nosotros ejercemos la medicina, la odontología, la enfermería con interés en proteger a nuestros pacientes. Entonces, vamos a ver hoy unos casos que todos estos sistemas de atención a la salud también pueden lastimar a las personas que queremos atender, que queremos ayudar. Y estas situaciones no previstas, no planeadas, no intencionales, pueden ocurrir en cualquier momento, y estamos nosotros, entonces, en la necesidad de cursar una disciplina que nos permita evitar el daño a los pacientes y minimizar sus secuelas si es que el daño ocurre. Bien, para ejemplificar la gravedad, la extensión del problema, en esta diapositiva, resultado de una investigación que se realizó por el doctor Lieb en la Universidad de Harvard, en la Escuela de Salud Pública, que, por cierto, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard es dirigida por un mexicano, el doctor Julio Frank, tenemos nosotros, la gráfica de la izquierda nos indica que cada año, en los Estados Unidos de Norteamérica, 120.000 pacientes mueren por error médico. La cifra de personas que fallecen por errores del sistema o de los profesionales de la salud, supera al total de muertes por accidentes automovilísticos, caídas accidentales, muertes por ahogamiento o muertes en accidentes de aviación comercial. Entonces, no es un problema raro o pequeño, sino tenemos una gran epidemia de errores en los sistemas de atención a la salud. Y esto es fácil de documentar en el ambiente clínico hospitalario, porque el paciente ingresa y tenemos nosotros un seguimiento de su tratamiento, de su mejoría o de complicaciones en el proceso de atención. Sabemos cuál es el motivo del ingreso y podemos saber cuáles son, entonces, los motivos de egreso o las causas del deceso. En ese contexto, nosotros tenemos muchas ventajas en el ambiente hospitalario para documentar eventos adversos y aprender de ellos. Sin embargo, es todo un reto en la atención ambulatoria, en la cirugía de corta estancia y, desde luego, en otras áreas ambulatorias como la odontología, donde el paciente llega caminando, lo atendemos y se va caminando. Y no podemos rastrear eventos adversos, a menos que ocurriesen, fuesen severos en la unidad dental. De hecho, aparte de las estadísticas provenientes de los Estados Unidos de Norteamérica, existen estudios iberoamericanos, como el estudio IBEAS, sobre eventos adversos en la salud. Y tenemos que ocho países participaron, entre ellos México, y el resultado, la observación, fue que uno de cada diez pacientes que son ingresados al estudio, al momento de la visita, tenían ya antecedentes de un accidente en su atención a la salud. Es decir, al momento de llegar al hospital y entrevistar a los pacientes, estos, ya uno de cada diez, había sido lastimado en el hospital. Este mismo estudio IBEAS demostró que si un paciente está más tiempo en el hospital, aumentan las probabilidades de que sea lastimado. Y curiosamente, uno de los eventos adversos más comunes son las infecciones transmitidas en el ambiente hospitalario a los pacientes que ingresaron sin la infección, sin venirla incubando o manifestando. Son infecciones que son adquiridas dentro de los hospitales y que son las infecciones nosocomiales. Entonces, el control de infecciones es una de las áreas prioritarias en cuanto a la atención segura de los pacientes. De hecho, en el pasado, la Organización Mundial de la Salud ha lanzado iniciativas como la de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, que es el reto de una atención limpia es una atención más segura. Y en esta diapositiva ilustró la firma del convenio para Centroamérica y el Caribe de todos los secretarios de salud que se suman a ofrecer a las poblaciones de sus países una atención más limpia, una atención más segura. Bien, cuando estamos hablando de eventos adversos podemos preguntarnos exactamente de qué se trata. Son entrevistas, son accidentes, son omisiones, son desviaciones del plano original que lastiman al paciente. Los pacientes pueden ser lastimados en forma física, en forma psicológica, en forma económica. Las lesiones físicas pueden ser reversibles, irreversibles y hasta fatales. Entonces, estos eventos adversos no fueron contemplados, surgen por falta de planeación y son distintos a los efectos adversos de la atención médica, que se puede dar claramente, como ejemplo, en la quimioterapia. Yo ya sé que a un paciente que le doy quimioterapia le voy a causar daño porque el medicamento es muy agresivo. Y esos son efectos adversos de la terapia. Pero está la terapia dirigida a salvarle la vida al paciente, aunque lo lastime un poco con el medicamento. Estos están planeados y son parte de la hiatrogenia médica, son parte de los efectos conocidos de los medicamentos y se incluyen al plan de tratamiento. Sin embargo, el evento adverso es cuando no tengo idea de lo que puede suceder y tenemos una lesión o un daño no previsto, no anticipado. Dada esa gran cantidad de personas que son lastimadas en los sistemas de atención a la salud, por ejemplo, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos de Norteamérica publicó en 1999 el libro Errar es humano y este Instituto de Medicina de Estados Unidos propuso la construcción de un sistema de salud más seguro. Y eso es tal vez el inicio en eras modernas de la seguridad del paciente como una nueva disciplina que se suma al armamentario de los profesionales de la salud en distintas carreras como medicina, odontología, enfermería. Más tarde, en el año 2002, la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud acordó una iniciativa global en la cual los gobiernos de los países debiesen de vigilar la seguridad de los pacientes y atender los eventos adversos como un problema global de atención a la salud. Y entonces, desde entonces, estamos ya envueltos en esta iniciativa de la OMS para lograr una atención más segura para nuestros pacientes. Las instituciones de educación superior, en este caso la Facultad de Odontología del UNAM, aquí estamos comprometidos con la formación de profesionales competentes y provistos de las herramientas para atender a los pacientes en una forma segura. Bajo el principio hipocrático de lo primero es no hacer daño. Todos los tratamientos pueden causar daño, pueden tener eventos adversos y nosotros vamos a buscar estrategias para cumplir este principio médico que es lo primero es no hacer daño. De hecho, las carreras de odontología están evolucionando en sus planes de estudio para tener odontología basada en evidencia. Aquí vemos información sobre los programas de educación odontológica basada en evidencia que ofrece la Asociación Mental Americana a través de los centros en el FOSAC y en otras instituciones donde expertos en odontología basada en evidencia ayudan a generar las experiencias didácticas y otras herramientas de trabajo para que esta odontología basada en evidencia alcance a la profesión en todas sus dimensiones. También vemos esfuerzos ya sea en Europa, en los Estados Unidos o en Latinoamérica sobre generación de bases de datos sobre error médico y eventos adversos. Desde luego mencionaba yo que en el ambiente hospitalario ya tenemos mayor experiencia, hemos acumulado mucha información y tenemos herramientas ya para analizar eventos adversos. Sin embargo, en odontología hay un rezago y eso lo vamos a explicar a continuación, pero es una invitación a que trabajemos con más cuidado en el área de recopilación de datos sobre eventos adversos porque lo peor de que ocurre un evento adverso es que no aprendamos de él y que estos eventos adversos estén ocurriendo generación tras generación en la misma escuela o facultad o estén ocurriendo simultáneamente en distintas escuelas cuando una notificación de una alerta podría prevenir que otros pasen por el mismo problema. En Estados Unidos, en este momento está en investigación el caso de un cirujano dentista que fue motivo de sospecha de que en su consultorio se había transmitido hepatitis C. Es un paciente que padeció hepatitis C, fue a las autoridades y denunció que sospechaba de las técnicas de control de infecciones que usaba este dentista. Entonces, las autoridades inspeccionaron el consultorio, vieron que efectivamente el dentista no practicaba control de infecciones y de ahí se llamaron a todos los pacientes atendidos en los dos o tres consultorios propiedad de este dentista. Cerca de 7 mil pacientes en toda su trayectoria profesional. A la fecha se ha gastado la cantidad de 700 mil dólares en hacer pruebas de VIH, hepatitis B y hepatitis C a cerca de 3 mil pacientes. Todo esto con cargo al dentista. Y ya se han descubierto 70 casos de hepatitis C, 3 de VIH y algunos de hepatitis B. Lo interesante que ya nos notificaron las autoridades de salud pública de Oklahoma es que genómicamente varios de los pacientes llevan el mismo virus. Entonces, sí hay un brote asociado con ese consultorio dental y bueno, se espera que el dentista ya sea obligado en el sistema jurídico a resarcir el daño causado a sus pacientes por no practicar control de infecciones. Ha habido otros casos en la literatura sobre transmisión de enfermedades infecciosas como hepatitis B en consultorios dentales plenamente documentados por pruebas de análisis genómico del virus transmitido de un paciente al otro. Y así pues, esto es un recordatorio para aquellos que dicen así trabajo desde hace años y no pasa nada, que sí, sí pasan cosas, tal vez no las hemos documentado, pero sí están ocurriendo y tenemos que esmerarnos en la atención a nuestros pacientes. Otro caso interesante es en febrero del año pasado, una mujer octagenaria en Italia murió de leionelosis pocas semanas después de haber visitado el consultorio dental. Y la investigación reveló que la mujer había muerto de una neumonía por leionelosis. La leionela es una bacteria del agua y se analizaron las fuentes de agua a las cuales estuvo dispuesta esta mujer. y encontraron que en el consultorio dental, el agua de la unidad dental estaba cargada de leionelas. Se analizó genómicamente la bacteria aislada del cadáver de la mujer con la leionela aislada del agua de la unidad dental y se encontró genómicamente que era la misma bacteria. Es el primer caso documentado de transmisión de leionela de la unidad dental a un paciente con un resultado fatal. Ya han habido casos de dentistas muertos de leionelosis, pero no se hizo la vinculación causa-efecto con la unidad dental. Y también ha habido otros pacientes que han tenido leionelosis o alguna otra enfermedad bacteriana asociada con el agua de la unidad dental. En general, el agua de la unidad dental no nos preocupa cuando estamos hablando de pacientes sanos, personas vigorosas que visitan nuestros consultorios, que tienen un sistema de defensa que nos protege de todo lo que viene en el agua de nuestras unidades dentales. Sin embargo, cuando tenemos poblaciones de pacientes que tienen cáncer y han estado en quimioterapia o en tránsito de médula, personas que han recibido trasplantes y están inmunosuprimidos para evitar rechazo, pacientes de IH positivos con un sistema de defensa muy dañado, entonces el agua de la unidad dental sí podría ser un problema para estas personas altamente insusceptibles. Y eso también nos recuerda que muchas veces se irriga en cirugía con agua de la unidad dental o con soluciones que no son las soluciones irrigantes estériles libres de pirógenos que deben forzosamente ser utilizadas para irrigar en cirugía. Otra de las preocupaciones que podríamos nosotros mencionar en cuanto a seguridad del paciente es la colocación de implantes, cuando los implantes son colocados por cirujanos dentistas quienes no han tomado un posgrado en una disciplina odontológica que lleve a la colocación de implantes. Hay muchas personas en práctica general que toman un curso con una casa comercial y se lanzan a colocar implantes y los implantes no funcionan. Entonces este es un recordatorio de la importancia de una formación académica como la que puede brindar la Universidad Nacional Autónoma de México en sus distintas sedes y planteles, porque realmente tenemos un problema. Aquí Bernardo Perea, director de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense en Madrid, publica un reporte de reclamos en contra de cirujanos dentistas por mal tratamiento en implantes y básicamente vemos que algunas de las denuncias van porque se pusieron implantes que después no pueden ser rehabilitados. Y las denuncias llevaron acción jurídica con costos muy altos de infracciones en euros. Pero también tenemos en la radiografía un implante alojado en vías respiratorias de un paciente y este es un evento adverso, desde luego el implante no está intencionado para esa región anatómica, pero puede suceder que el paciente inhale o trague alguna restauración, un implante y esto también es un problema en cuanto a eventos adversos. Bernardo Perea precisamente publica en uno de sus artículos sobre seguridad del paciente las posibles causas de por qué la odontología tiene este rezago comparativo con la medicina. Entonces, recordemos, la medicina en el ambiente hospitalario puede recabar mucha información. Todo se sabe. Este rezago en odontología tiene que ver con que, afortunadamente, por lo general, el daño es menos severo. Inclusive, cuando hay daño, el dentista inmediatamente lo negocia con el paciente y no pasa a mayores. Los pacientes son ambulatorios, entonces muchas veces una persona, como esta octagenaria, pudiese haber fallecido sin que alguien asocie la visita previa al dentista con el motivo del fallecimiento. Entonces, el paciente se pierde, como se pierde la información que nos revelaría un evento adverso. Por otra parte, a diferencia del hospital, la profesión odontológica está dispersa. Entonces, la mayor parte de la profesión odontológica está trabajando en consultorios privados y no va a salir a anunciar sus eventos adversos, los errores que cometen en su consultorio. Iría en contra del buen marketing de nuestras prácticas profesionales. Entonces, perdemos mucha información en cuanto a qué sucede cuando las cosas van mal. Tenemos mayores oportunidades de recuperar esta información dentro de las escuelas y facultades de odontología, donde los alumnos, que tienen poca experiencia, trabajan bajo supervisión de un profesor y podemos detectar riesgos, podemos implementar políticas de prevención y reducción de riesgos. Por otra parte, la cultura de seguridad es algo nuevo. Si bien, como mencionaba yo al inicio, es obvio que estamos dedicados al bienestar de los pacientes, no tenemos una cultura de seguridad porque esta disciplina es muy reciente. Recuerden, en 1999, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos, 2002, la iniciativa de la Alianza Global de la Seguridad del Paciente por la ONS. Entonces, apenas llevamos una década inmersos en este proceso educativo. De hecho, Bernardo Perea y Nermin Yamalik, con quienes trabajé junto con la FDI para hacer las recomendaciones de seguridad del paciente en la odontología, publicaron en el International Dental Journal un artículo sobre la introducción de la seguridad del paciente a la odontología y nuestras necesidades de investigación para definir los temas a investigar, los temas a desarrollar y las estrategias docentes que vamos a aplicar en las clínicas de enseñanza. Y eso nos lleva al conocimiento que tenemos sobre la falibilidad humana. Esta imagen, que está disponible en Internet dentro de la página de la ONS y de otras agrupaciones, es para revisarla rápidamente y el ojo percibe una imagen que el cerebro interpreta como líneas horizontales chuecas, que si revisamos con cuidado, todas las líneas horizontales son paralelas, pero nuestro cerebro las interpreta mal. Y es una de esas ilusiones ópticas que nos sirven para demostrar que el cerebro humano comete errores. Y de hecho, evolucionó para tomar decisiones rápidas, con el riesgo de equivocarse, de tal manera que podamos huir de un ataque de una bestia salvaje y salvemos la vida, pues, pero con el riesgo de cometer algún error. Bien. Entonces, efectivamente, el cerebro humano, al estarse encargando de una tarea, puede omitir otras, y hay olvidos, hay omisiones, hay descuidos, y desde luego hay errores que pueden llevar, en el caso de la atención a la salud, a eventos adversos que dañan al paciente. Por eso, es muy importante introducir los principios de ergonomía, hacer los sistemas, el equipamiento, los ambientes de trabajo, compatibles con la falibilidad del ser humano, para que el ser humano trabaje en un margen de seguridad más amplio. Entonces, en seguridad del paciente, aceptamos que el ser humano es falible y que es inevitable que vamos a lastimar a un paciente. Sabemos que van a ocurrir los errores. Entonces, la disciplina de seguridad del paciente nos dice, vamos a minimizar el número de lesiones a los pacientes y vamos a minimizar, reducir la gravedad de las secuelas cuando lastimamos al paciente. Y para eso, un investigador de apellido Reason nos propuso el modelo del queso suizo para explicar que cuando algo falla, no falla solamente por un motivo único y no existe un culpable único. En el área de seguridad del paciente no buscamos culpables porque es difícil asignar culpa a una sola persona cuando todo un sistema empuja a esa persona a cometer un error. Desde luego, los actos de negligencia criminal serán perseguidos en un sistema jurídico, pero ese no es el propósito de la seguridad del paciente. La seguridad del paciente es identificar los riesgos, documentar los eventos adversos, analizarlos, aprender de ellos y hacer recomendaciones para que no vuelvan a ocurrir. Entonces, el queso suizo se interpreta así. Ustedes saben que un queso suizo está lleno de hoyos. No es sólido. Pero si lo ponen contra la luz, no pasa la luz, no pueden ver el otro lado del queso. Porque los hoyos no están alineados. Si ustedes cortasen en rebanadas el queso y las alinean de tal manera que los hoyos coincidan, sí podrían ver a través de la masa del queso. Bueno, el sistema de atención a la salud presenta muchas rebanadas que confieren protección al paciente. La historia clínica, las pruebas diagnósticas, la receta elegible, en la lista de chequeo en el quirófano, la identificación correcta del paciente. Hay una serie de medidas que van a evitar que a una persona les traigan el diente equivocado o el riñón equivocado o amputen una pierna en el paciente equivocado. Todo esto ha sucedido. Y entonces, cuando un error ocurre, es que se alinearon los hoyos, fallaron las barreras. Entonces, mientras mejor conozcamos las barreras y las apliquemos, menores posibilidades habrá de que ésta se aline. Y tendré algunos ejemplos de la vida real para ustedes. Bueno, entonces, muchas de las estrategias de seguridad del paciente las aprendimos de industrias de alto riesgo que operan con márgenes aceptables de seguridad. Es el caso de la aviación. La aviación depende del clima, del equipo de navegación electrónica, del mantenimiento de las aeronaves, de la capacitación del personal, las horas que durmieron los pilotos, las rutas que cubren, el cambio de los usos horarios. Puede ser también la erupción de un volcán que pone ceniz en la atmósfera. Puede haber terroristas que quieren subirse al avión o colocar una bomba. Puede haber enfermedades infecciosas siendo compartidas por el aire en la cabina. Hay mil cosas que pueden fallar en la aviación. Pero la aviación tiene muchas medidas de seguridad. Una capa de protección detrás de la otra para que se eviten los eventos adversos y volar de un lugar al otro sea seguro. Y cuando algo falla, está grabado y se puede analizar y se pueden hacer recomendaciones para toda la flota de aviones. Ahora, en el comparativo, el número de muertos en los hospitales de Estados Unidos cada año equivale a que se estrellaran 200 Jumbo Jets cada año en los Estados Unidos. Eso quiere decir que la aviación es mucho más segura que la atención a la salud. Y cuando analizamos los eventos adversos, los visualizamos así. El árbol es el evento adverso. Es el episodio en el cual el paciente salió lastimado. Pero para que se manifieste el árbol, abajo hay un sistema de raíces. Parte es la enfermera que no escuchó al médico, el médico que no dio la orden por escrito, el paciente que no está consciente y sus pacientes y sus parientes no dieron la información faltante, el paciente venía de otro hospital donde la historia clínica ya revelaba que tenía otra condición pero esa historia clínica no llegó al segundo hospital, etcétera, etcétera. Hay una serie de causas de raíz que pueden llevar a la manifestación del evento adverso y habrá que analizar esta red de raíces para entender por qué se dio el arroje. Entonces, hacemos todo esto porque queremos una atención más segura, porque queremos que los pacientes no sean lastimados, porque cuando hay errores tenemos que aprender de ellos, identificamos riesgos y, desde luego, cuando ocurre un evento adverso, lo que vamos a hacer es reconocer que ocurrió, ofrecer una disculpa y reparar el daño en la medida de lo posible. los eventos adversos entonces sí se pueden prevenir mediante una cultura de seguridad. Tenemos que ser seguros. Muchas veces los mexicanos no somos muy seguros y basta ir a un crucero y ver entre dos calles ver los semáforos y ver cuántas personas piensan en México que un semáforo es opcional. Es parte de cómo interpretamos las culturas de seguridad. Para poder ayudar a las escuelas y facultades de medicina, ontología, enfermería, farmacia y otras carreras afines y otras carreras aliadas, la OMS produjo la guía curricular para seguridad del paciente en su versión multiprofesional. De hecho, la Facultad de Odontología de la UNAM participó con la OMS en la preparación de este documento y en particular a mí me tocó contribuir con el área de control de infecciones que hemos estado haciendo aquí en la UNAM durante ya algunos años. Bien, lo importante a señalar es que esta guía curricular le provee a los profesores que nunca han enseñado seguridad del paciente las herramientas para empezar a hablar del tema. les da ejemplos, les da ejercicios, les dice cuáles son estrategias de enseñanza de esta asignatura. A los alumnos les dice cuáles son las metas, cuáles son los objetivos de aprendizaje y así pueden ellos también ir estudiando los casos de la vida real que están plasmados en nuestra guía para entender el proceso de análisis de los eventos adversos y las medidas de prevención. Cabe señalar y en forma muy importante destaco que la Facultad de Odontología de la UNAM en noviembre 21 y 22 de este año de 2013 celebrará aquí en Ciudad Universitaria en el campus central como dice el señor rector la FES CEU vamos a tener la oportunidad de lanzar ser anfitriones de lanzamiento regional de la guía curricular para las escuelas de medicina odontología y enfermería a nivel nacional y Centroamérica y el Caribe entonces estén pendientes porque el 21 y 22 tendremos este lanzamiento global aquí en Ciudad Universitaria. Bien ¿qué dice la guía curricular? La guía curricular tiene toda una parte A dedicada a los docentes sobre cómo enseñar es una materia nueva y te voy a ayudar para que sepas cómo enseñar esta nueva materia y la parte B es la parte aplicativa con 11 temas los temas más accesibles están marcados aquí el tema 1 es explicar qué es la seguridad del paciente que es el motivo de esta charla esta mañana el tema 2 es por qué es importante entender la falibilidad del cerebro humano aplicar la ergonomía para resolver el tema 8 es algo que los cirujanos dentistas somos muy buenos haciendo que es el manejo de las relaciones públicas con el paciente y en este caso es cómo involucrar al paciente en su propio tratamiento es algo que hace un periodontista todo el tiempo si el paciente no acepta y no participa en su tratamiento no podemos realmente curarlo de un problema crónico entonces aquí tenemos también la parte de reconocer los errores ofrecer una disculpa y reparar el daño en el tema 9 estamos hablando de control de infecciones de los cuales voy a poner algunos ejemplos el tema 10 es la cirugía segura el tema 11 es la medicación segura y pondré también ejemplos de estos la cirugía tiene que ser segura hemos operado en el paciente equivocado en el sitio equivocado hemos perdido pacientes por eventos adversos en la anestesia en el sangrado etc hay una gran historia de eventos adversos en medicina en odontología en enfermería y pueden estar asociados a cirugía entonces hay una iniciativa de la OMS sobre la cirugía segura que salva vidas una de las herramientas más importantes de esta iniciativa es la lista de cotejo o lista de chequeo igual a la que usan los pilotos cuando reciben el avión y lo preparan para vuelo justo antes de iniciar la operación cuando todo el equipo quirúrgico está reunido se vuelven a presentar se identifican y definen sus roles la enfermera instrumentista notifica que tiene instrumental estéril disponible para esta cirugía revelan si conocen algún dato de alergias en el paciente el anestesista menciona si sabe que existe alguna complicación de días aéreas para este paciente se anticipa si va a haber algún problema con el sangrado de este paciente y si hay unidades de sangre disponibles en banco para el caso de que sean necesarias se identifica al paciente nombre fecha de nacimiento a veces bandas con código de barras etcétera se checa que hay las imágenes necesarias para esta cirugía se identifica el sitio quirúrgico se marcó el sitio quirúrgico con tinta hay una serie de pasos que se tienen que realizar protocolariamente en cada quirófano antes de iniciar la operación y de hecho antes de la incisión hay un time out como en el fútbol americano como la pausa de los dos minutos en los cuales el cirujano en jefe pregunta si hay dudas y entonces ya se puede proceder se tiene que ver que hay las imágenes y que no están al revés en odontología muchos dientes han sido extraídos del lado equivocado porque la radiografía estaba al revés durante la cirugía y al final de la cirugía la lista de chequeo va a ver el número de gasas que se emplearon el número de instrumentos que entraron y salieron del paciente hay una serie de chequeos para saber que el paciente terminó su cirugía bien y entonces se ve si hay recomendaciones postoperatorias para su recuperación toda esta lista de chequeos se está aplicando en los hospitales en México como parte de los programas de calidad y seguridad en atención a la salud sin embargo todavía muchos profesionales de la salud se pueden brincar algunos pasos estamos todavía enganchándonos en esta serie de conductas de seguridad el tema 11 mencionaba yo es la medicación segura y por ejemplo en odontología hoy en día antes de hacer una extracción o algún tipo de cirugía tenemos que saber si los pacientes han recibido misbosfonatos por vía parenteral tenemos que saber si están tomando anticoagulantes muchos de nuestros pacientes geriátricos son casos de polifarmacia donde están recibiendo 8 o 14 medicamentos diariamente entonces tenemos que conocer los eventos adversos asociados a la posible interacción de estos medicamentos con otras cosas que nosotros vayamos a realizar o vayamos a prescribir tenemos que saber cuando prescribimos que le estamos dando el medicamento correcto al paciente correcto y esto incluye medicamentos con nombres parecidos tenemos que saber que estamos no confundiendo medicamentos el medicamento correcto para el paciente correcto en la dosis correcta por la ruta correcta el tiempo correcto y es muy importante cubrir base con todos estos puntos para poder prescribir en forma segura y después proceder a vigilar cómo le cayó el medicamento y cómo está actuando en el paciente y siempre debe haber interacción con el paciente porque el paciente nos puede revelar mucho sobre cómo está funcionando el medicamento también tenemos la receta la receta es un documento de hecho tiene peso legal que debe ser legible plenamente legible puede tener el nombre comercial del producto necesita el nombre genérico al principio activo en las dosis exactas las concentraciones ahora no podemos tener nomenclatura ambigua por ejemplo siempre debemos escribir la unidad 1 en vez de 1.0 porque a veces un punto tenue podría desaparecer de la vista de la farmacia y entonces le dan 10 en lugar de 1 y ha ocurrido hay casos de niños que han muerto por sobredosis porque alguien no leyó un punto decimal no se escribe 1.0 se escribe 1 o 2 o 5 pero no se pone .0 en cambio cuando tenemos fracciones escribimos 0.1 en vez de escribir .1 el 0 es muy importante porque si alguien no lee el punto le va a dar igualmente 10 veces más al paciente al no leer el punto decimal las letras de doctor clásicas son ilegibles entonces ahora nos exigen escribir claramente o imprimir las recetas de ser posible de tal manera que cosas que son habituales y muy sencillas pueden estar asociadas con resultados inclusive fatales en el caso de un malentendido entonces muchas veces corremos con suerte pero debemos de prevenir eventos adversos el tema 5 recuerden que voy fuera de secuencia el tema 5 es aprendiendo de los errores para prevenir el daño aquí les presento una radiografía de una paciente de 14 años de edad que fue recibida en el posgrado de la facultad de odontología de la UNAM entonces universitaria y al tomar la radiografía apareció un área radiopaca que es un fragmento de un instrumento dejado ahí después de extracción de tercer molar entonces llamaron al cirujano y el cirujano entonces reconoció que se le había fracturado el instrumento y lo había dejado ahí no le dijo a la paciente menor de edad y no les dijo a sus padres les tenemos que cuestionar también un poquito de el nivel de ejercicio ético que estamos desarrollando porque definitivamente esto es un acto de negligencia criminal y dijo bueno no va a pasar nada déjenla ahí la siguen vigilando pero como la iba a vigilar si no me dijiste que no estaba ahí definitivamente hay hay que estudiar el proceso de toma de decisiones de un cirujano que pierde un instrumento o parte de un instrumento dentro de un paciente y decide no revelarlo si no pasa nada nadie se da cuenta es como darte la vuelta en sentido contrario nadie te ve hay que entender cómo ocurre esto porque este fue un titulado pero puede ser un alumno que no le quiere decir al profesor o alguien que no se dio cuenta que no se estudiar también si las fresas ya están demasiado usadas y por eso se fracturan entonces entonces debemos entender y manejar esos riesgos clínicos que no deberían exponerse los pacientes a estas situaciones ahora aquí se ven en la diapositiva los alumnos de nuevo ingreso a la facultad de odontología este es para mí el segundo año y es el tercer año para la facultad en el que se da un seminario de inducción para explicarles a los alumnos perspectivas educativas laborales de posgrado de investigación que serán accesibles a lo largo de su vida profesional entonces este seminario de inducción ha incorporado la parte de seguridad del paciente tratando de recordarles que mucho de lo que van a hacer en pacientes durante los próximos años tiene riesgos y que deben estar atentos a no lastimar a sus pacientes entonces debemos evitar que los alumnos avancen sin supervisión porque no hay suficientes alumnos profesores en la clínica para supervisarlos debemos evitar que los alumnos inicien sin supervisión porque quieren avanzar en lo que viene el profesor a revisarlos o sea hay varias situaciones en las cuales se rompe la estrecha vigilancia que el profesor tiene que tener sobre el alumno en la clínica por sobrecarga de trabajo por falta de tiempo por muchas cosas puede ocurrir esto sin embargo recordemos que solamente pueden ejercer la odontología aquellos que están titulados y en el caso de los alumnos solamente pueden trabajar con paciente bajo supervisión el que trabaja sin supervisión está incurriendo en una falta que puede tener consecuencias legales y el profesor es el responsable legal de la seguridad del paciente entonces estas situaciones tendrán que ser analizadas porque ciertamente si el alumno se desvía de lo que indica el profesor hay probabilidad de un evento adverso y hay repercusiones legales hoy en día los alumnos están comprendiendo mejor por qué tenemos todos los programas de control de infecciones porque estamos haciendo esfuerzos mayores por la seguridad y es importante que aprendan a trabajar en equipo cuando en un quirófano estamos operando y dicen oye llevamos 20 minutos haciendo osteotomía y todavía no encontramos el tercer molar y alguien dice a ver déjame revisar es que estamos en el cuadrante equivocado era del otro lado alguien no revisó la radiografía al inicio de la cirugía entonces ¿quién fue? fue el profesor fueron los alumnos son dos tres alumnos ¿por qué no trabajan en equipo y alguien dice ya chequé por segunda vez la radiografía y está en posición correcta? o sea no es de bueno pues no es mi paciente que toca a ti el trabajo en equipo es muy importante en aviación los pilotos tienen que ir a simulador y cada año pasar pruebas de que pueden resolver retos cuando el avión falle en medicina no necesariamente un cirujano tiene que volver a demostrar sus habilidades a lo largo de su carrera sin embargo hoy estamos introduciendo simuladores a la capacitación clínica de los médicos por ejemplo en la facultad de medicina de la UNAM en esta noticia del 2005 estamos hablando de el mayor centro de entrenamiento robótico en el planeta aquí en Ciudad Universitaria y básicamente los robots están construidos para tener ciertos signos vitales y tener ciertas actividades fisiológicas y los alumnos tienen que aprender a manejar estas situaciones en odontología también se utilizan simuladores no todas las escuelas y facultades de odontología tienen simuladores los simuladores no simulan todos los procesos de tratamiento odontológico o todas las especialidades odontológicas entonces nos sirven para aproximarnos posturalmente al paciente ver la iluminación ver los espacios confinados etcétera pero todavía hay muchas cosas que deberíamos poder desarrollar en simulación en odontología el tema 7 es mejorando los sistemas a través de métodos de mejoría de la calidad esto viene de la industria del comercio donde la administración por objetivo los principios Deming y otros de administración nos llevan a encontrar problemas proponer soluciones implementarlas vigilar los resultados retroalimentar el sistema y corregir sobre la marcha aquí a la izquierda de la diapositiva podemos ver cómo se hacían las brigadas de atención comunitaria en regiones remotas carentes de infraestructura nos íbamos con los alumnos a atender a personas muy necesitadas indígenas campesinos realmente con condiciones muy malas de salud bucal y con problemas económicos y de disnutrición etcétera y así íbamos a íbamos a hacer el bien en forma altruista también íbamos a practicar en ellos a conocer más de las necesidades profundas que hay en este país a vincular a la universidad con la sociedad hacer varias cosas muy pertinentes pero sin embargo habría el riesgo de transmitir enfermedades infecciosas entre estos pacientes llega la brigada con instrumental para 100 y hay una fila de 300 personas necesitadas entonces estábamos impulsados a tratar de atender los autores la situación ha cambiado a través de estas mejoras de la calidad conscientes de las necesidades de seguridad del paciente y ahora intentamos que todas las brigadas de atención comunitaria se den en ambientes clínicos controlados bien equipados con instrumental y equipamiento portátil vemos ahí en esa clínica ambulatoria tenemos autoclaves cámaras perdón tenemos ahí las tinas de baño ultrasonico tenemos equipo de rayos X portátil lámparas portátiles etcétera todo con la intención de darles una atención segura una atención de calidad de estas personas porque recordemos no importa que tan pobres que tan necesitados sean deben ser atendidos en una forma digna y segura desde el punto de vista de control de infecciones también es importante recordar la seguridad ocupacional de los trabajadores de la salud nosotros aquí ya documentamos mediante pruebas de laboratorio que el 12% de nuestros pacientes en la sala de espera en el posgrado son portadores de MRCA estafilococos aureus resistentes a meticilina una bacteria resistente a múltiples antibióticos que de causar infecciones es difícil tratar y estos MRCA en 12% de los pacientes también pueden estar infectando a los profesionales de la salud los profesionales de la salud infectados también pueden infectar a otros pacientes entonces todavía no conocemos la dinámica de quién infecta a quién la estamos investigando pero de momento les puedo decir que de 100 alumnos del posgrado 20 estuvieron positivos a MRCA ya fuese una infección nasal o una infección en garganta comparados con solamente 5 individuos de 81 que estudian otras carreras que no son de dentología entonces estamos hablando de casi 5% de los no dentales y 20% de los dentales son individuos colonizados por bacterias resistentes antibióticos de significancia epidemiológica como el MRCA también demostramos que entre los estudiantes del posgrado había de 100 teléfonos 8 eran teléfonos infectados con MRCA el último teléfono en el renglón en este número 49 es un estudiante MRCA negativo con un teléfono positivo y tal vez sea por tener y usar estos teléfonos en el ambiente clínico y sujetos a las mismas salpicaduras de aerosoles propias de la atención odontológica solamente uno de 81 teléfonos fueron infectados en la población no dental y correspondía a un individuo que era portador nasal y farinqueo de MRCA bueno tenemos algunos retos específicos todavía en las escuelas y facultades de odontología y en la profesión odontológica en general la OSAP es una organización dedicada a control de infecciones en odontología y su sitio de internet osap.org brinda información sobre control de infecciones seguridad ocupacional y seguridad del paciente entonces si ustedes entran al sitio de osap.org pueden encontrar un curso de control de infecciones gratuito en español en línea para actualizarse en este tema y utilizarlo como herramienta docente en las escuelas y facultades reto específico es la esterilización de todos los instrumentos odontológicos incluyendo las piezas de mano de alta y baja velocidad curetas ultrasonicas y otros instrumentos que están conectados a mangueras en la unidad dental es triste pero en el siglo XXI en el año 2013 todavía son pocos muy pocos los dentistas que esterilizan la pieza de mano entre paciente y paciente un instrumento que se llena de saliva y sangre en la boca de unos pacientes para arrojarla en saliva y sangre en la boca de otros pacientes este instrumento debe ser esterilizado por vapor a presión entre paciente y paciente y muchas escuelas y facultades de odontología todavía no enseñan y obligan a los estudiantes a esterilizar sus piezas de mano entre paciente y paciente eso es un acto de negligencia que debe ser resuelto por la seguridad de nuestros pacientes que no podemos llegar con el paciente y decirle mire el espejo el explorador la pieza están estériles pero la pieza de mano no está llena de sangre de otro paciente todavía quiere que lo atienda hoy en día muchos dentistas trabajan con el instrumental que no está estéril porque los pacientes no saben que el instrumental no está estéril y de hecho esto pasa en los hospitales en las áreas de endoscopía la mayor parte de los endoscopios con los que los pacientes son atendidos en los hospitales no estoy diciendo todos los endoscopios no están estériles están desinfectados pero si en un hospital se hace endoscopía puede haber 30 pacientes para un turno de 8 horas que van a ser atendidos con 5 endoscopios y no hay matemática que permita resolver a qué horas lo lavaron enjuagaron secaron revisaron desinfectaron volvieron a enjuagar para que no hubiese desinfectante en los conductos y después lo llevaron al quirófano es decir mucha atención en los hospitales se está dando con endoscopios que no fueron debidamente procesados claro que en los hospitales los endoscopistas van a argumentar que un endoscopio cuesta 20 mil dólares mientras que los odontólogos argumentan que una pieza de mano cuesta 100 dólares entonces habría que ver cuáles son los principios que no hemos explicado las técnicas de esterilización son falibles y deben ser realizadas en forma estandarizada para que no fallen los equipos de esterilización o los ciclos de esterilización el simple llenado arbitrario de una cámara con todo lo que le quepa puede provocar fallas en los ciclos de esterilización la desinfección del instrumental odontológico no es recomendable no es recomendable utilizar ningún desinfectante para remojar el instrumental el instrumental debe ser esterilizado por técnicas de calor seco o vapor a presión vapor a presión siendo obligatorio en todos los consultorios odontológicos no es opcional el vapor a presión debe estar presente en todos los consultorios y los desinfectantes fallan por muchas razones en particular fallan también porque en el comercio nacional hay muchos productos autorizados por la Secretaría de Salud que no sirven bueno ustedes podrán encontrar mucha información adicional en nuestras publicaciones sobre control de infecciones en el portal de internet de la Facultad de Odontología de la UNAM en www.oronto.unam.mx ahí tenemos un área de control de infecciones y en el área de control de infecciones tenemos videos textos presentaciones en powerpoint y próximamente algunos podcasts recuerden que en noviembre 21 y 22 tendremos un lanzamiento de la guía curricular de seguridad del paciente y en esta diapositiva tenemos ahí a Sir Liam Donaldson que es el enviado especial de la directora general de la OMS para seguridad del paciente y Sir Liam Donaldson tiene una frase muy profunda muy interesante que dice errar es humano encubrir es imperdonable y no aprender es inexcusable para despedirme les presento la verdadera causa de la extinción de los dinosaurios y esto nos recuerda que hay un par de aguas en la formación odontológica ahora estamos entrando a la era de la odontología basada en evidencia incluyendo seguridad del paciente y no se pregunten después ¿qué? ¿era hoy? con eso concluyo esta presentación Noticias Sonora 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 Gracias por ver el video.